muy buenas mis queridísimos amigos estamos en un nuevo vídeo en el canal en esta ocasión estamos en el móvil legend y vamos a jugar una clasificatoria a cagarnos vamos a ver cómo está la suerte vamos a ver si es que puedo jugar con mía vamos a pegar una revisada aquí a la esquina déjenme encontrar a mí que muy guapísima i am the moon light that break through the dark mariposa no i am the lone shadow todo tremendo esquina i am the moon light that breaks through the darkness esta también está bonita i am the moonlight that breaks through the darkness i am the moonlight that breaks through the darkness ¡Ojo! Ojalá que no me la quiten. Ojalá que no me la quiten, por favor. ¡Bambo! ¡Que lo tengo! Soy la luz de la luz que rompe a través de la oscuridad. Soy la luz de la luz que rompe a través de la oscuridad. Este es bueno, este es bueno. ¡Ojito! Y estallido pop. Están guapísimas las fienden. Al menos las... ¿Milla? Me gustan mucho. Varias. No sé si en algún momento le recarguen al móvil. ¿Encontra qué gana? Ah, Milla orcordiente. Amon, Silvana... ¿Encontra qué gana? Iritel... O Irizel... Sask... Maharly... Es un Yosemilla... Layla... Tigreal... Y... Vexana. Amigos, con toda la... La actitud y el múntor para poder ganar. ¡Legendias! 5 segundos hasta que el enemigo llegue a la batalla. ¡Vamos a la batalla! Vamos a jugar con calma a escalar. No puedes correr de mi arroba. Donde la batalla están la azienda en el arroba. ¡Vamos a la batalla! Es algo así. ¡Vamos a la batalla! ¡Sí! Solo, silencio... ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la batalla! ¡ee! ¡Vamos a la batalla! La concentración en el máximo poder, o sea, el máximo poder, el máximo nivel. Creo que esa capeta amarilla está en el coche de un seguidor. ¡Yujuuu! ¡Limera sangre! ¡Vamoooos! Me voy si porque queda andado alguien por ahí. ¡Limera sangre! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah, que ya llegaron todos arriba! ¡Complicado! ¡Maldición, loco! ¡Está cambiando el inferno! ¡A lo mejor! ¡Limera sangre! ¡A lo mejor! ¡Suscríbete! ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! ¡Que está cambiando el inferno! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Maldición, loco, está campeando el infeliz Creo que voy a tener que jugar si te caí para la torre, ¿no? No me va a quedar de otra No me va a quedar de otra No vengáis a robarme Primera torre para mí No podemos sacar un poquito más de experiencia y oro Cambia, busco, chino ¿Viste? ¿Viste? Me encanta a mí ya, de verdad Me la hizo, me la hizo Me la hizo la collina No pasa nada, no pasa nada Por ambicioso también me pasó No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada ¡Vamos a robar mi vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El enemigo está en contra! ¡Nos enemigos están en contra! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Suscríbete! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Hzwischen! ¡H Nooo, lo que quedó Sonches de mierda Tremendo Me faltó Acá el buffo Con el buffo creo que la podía haber matado más rápido Necesito más, 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 más Voy a matar a esa encurrida Encuentro mago, pegole Nooo Me dos, caí con uno Pero viejos, si vinieron dos por mí ¿Por qué no hacen algo? No Ay, ¿por dónde te voy a ir? Me dos, caí con uno Me dos, caí con uno No puede ser, lo robaron ¡Ah, maldición! ¿Qué mal salió eso, loco? Veamos que podemos defender, defender, defender. No me estaban diciendo, vos me llegaron tres, puta madre. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde te metiste? Tengo dos al medio. Bueno, ¿te cocina? ¡Ay, me llegaron de otra vez, yo, man! ¿Tres? Pero por último, háganse el coloso, bueno. Ya, creo, no estoy seguro, pero creo que uno ve uno. Uno ve uno, puedo matar a cualquiera. Ah, pero muévanse, por un mangato de tonto. Puta, que las cagan, güey. No, qué c***. Me bloqueó no sé qué cosa, aún. No dejéis que en vista contra la parte de abajo. No dejéis que en vista contra la parte de abajo. No dejéis que en vista contra la parte de abajo. Nada que hacer No jugaron Mi equipo no jugó a nada Creo que me bajaron Bueno amigos, nada que hacer Pucha, creo que uno terminó mal Los otros terminaron más o menos decentes Pero Pero nada que hacer Eso ha sido esta partida De clasificatoria del móvil Así que nada Nos veremos en el próximo vídeo Denle me gusta, compartan Suscríbanse al canal Apóyenme, un gran abrazo a todos Cuídense, bye bye